Tiene una banda de delincuentes, tiene una banda de delincuentes, la prensa escrita y televisión, la prensa escrita y televisión. Si no vimos a Fujimori comprar los medios en los 90, ¿lo estaremos viendo ahora? Hoy por SIACA, tres hechos que demuestran la agresiva campaña a favor de Keiko Fujimori y cómo esto nos llevó al roche internacional. Primero, despido de periodistas a nivel nacional. Todo empezó con el despido arbitrario de Clara Elvira Ospina como directora periodística de Canal N y América Televisión del grupo El Comercio por no querer apoyar la candidatura de Keiko Fujimori. Lo mismo sucedió en el año 2011 con Laura Puertas por haber humanizado al entonces candidata presidencial y expresidente Ollanta Humala durante la campaña presidencial. Con el nuevo reemplazo de Ospina, Gilberto Hume, los integrantes de Cuarto Poder denunciaron públicamente la intromisión, hostilización y parcialización del directorio del canal para favorecer a la candidatura de Fuerza Popular. Por lo cual, el lunes pasado se vieron obligados a renunciar, luego de presiones de UME, los reporteros. Daniel Llovera, Anuska Buenaluque, Carlos Hidalgo, David Gómez Fernandini y René Gastelumendi. Junto con la directora Gabriela García Gillebrandt y el productor, Carlos Mauriola. Número 2. Se burlaron de la ley e incumplieron el silencio electoral. Dos días antes de las elecciones, en el programa Esto es Guerra, se presentó a Keiko Fujimori para dar un mensaje a favor de su candidatura. Y además, en Willax, un día antes de las elecciones, el 5 de junio, en el programa de la hija de Alan García, se atacó la candidatura de Pedro Castillo. Nos vamos a hundir como país si elegimos una propuesta maoísta estatista. Tercero, programas realities, spots publicitarios y hasta farándula a favor de la candidata naranja. Latina Televisión, el grupo Enfocas, según comunicado, apoyando a la candidatura de Keiko, comparándola con la libertad y la democracia. Programas reality como Magali TV, Esto es Guerra, Amor, 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 también se sumaron a la campaña. Además, algunas modelos e influenciadoras conocidas como Ángel Izaga o Alejandra Baigoria, quien por cerca a través de sus redes sociales pedía un golpe militar por la democracia. Ah, y no nos olvidemos de la campaña para llevar a votar a los adultos mayores. Estos tres hechos no han pasado inadvertidos para los observadores internacionales, que compartieron su preocupación por el trato desigual que recibieron los candidatos a la presidencia por los medios de comunicación. Según el semanario Hildebrand en sus 13, Matt Kierkegaard, observador estadounidense del proceso electoral, señala que es preocupante, injusto y contrario al proceso democrático la concentración de medios de acá. Nunca hemos visto una prensa tan agresiva. Me he parado frente a una tiendita de periódicos y fui como una galería de ataques contra Castillo. Otra observación cuestiona que se vinculen los símbolos patrios con la expresión política de un solo partido, lo cual mencionan es ilegítimo. Frente a todos estos sucesos, ¿dónde quedó la pluralidad que debería garantizar la libertad de prensa? Comenta nuestra opinión, recuerda suscribirte a Porciaca a través del YouTube de Huayca y si crees que quien no sabe perder y no debería ganar, déjanos un like y comparte el video. ¡Chao! ¡Chao!